No! Perdón, más, me ha dicho De mi Dios, de que no No, de que, de que, de que, de que, de que En tus ojos, espaldados, teofraña y dolor Se he vestido en tus padres, me siento Lenny Ahora sé, si demonios beciaron Y tu veneno, si me asustíes O chatejo, hasta frío, ahora falco y serמ�go Y así tú, de mi, doy, de que, de que, no No, de que, de que, de que, de que, no En tus ojos, hacia adentro, siempre tengo que volver Tu refugio, me carezca, me da tu puerta, te entierro Día a día, en este fuerte, no dudes, es por ti Día a día, te quiero ver esta finalidad Día a día, vencer Si tus ojos se respaldan, son culpables Si mis ojos se respaldan, son culpables Muestro filo y la vida, se respaldan La cabeza es como lo hace, negrosencia Culpable, tus ojos están lejos Culpable, te he hecho ganero Culpable, te quiero guantillado Culpable, tus ojos están lejos Culpable, te quiero guantillado